Hey Youtube como estan? Otro video para ustedes. Antes de continuar con la descripción de este juego que es Clónica Valkyrias. Esta creo que es la tercera parte. Vamos a seguir así escribiendo y vamos a ver cómo se juega este juego. Todo el juego. En diferentes partes. Ah, yo quería dar una opinión acerca de un... Así que hay un tópico que todo el mundo conoce acerca de Kojima y Konami. Que Kojima ya no va a estar con Konami. Y más que todo por el comentario de un personaje que yo respeto mucho. Y muchas veces he estado de acuerdo con él en sus comentarios. En lo que él dice, en lo que él piensa. Como el Rancho. Rancho como todo el mundo si es que lo conoce. Es uno de los jugadores del trio de Punch. Que en este momento ya no se limite ese programa de videojuegos. Pero tiene su propio canal que se llama... Que once, Rancho once, algo así. Y bueno, escuché lo que él pensaba acerca de que... Él dice que Kojima es culpable de... De por qué Silent Hill PT. El demo... El demo trailer, algo así. Que se ha cancelado ese juego por culpa de Konami. Por culpa... Perdón. Por culpa de Kojima. Y dice que Kojima es culpable a culiarlo. Y bueno, con su forma de hablar, ¿no? Con su forma de ser de él. Y a veces... No, no estoy de acuerdo. Más o menos... Yo no estoy de acuerdo en la forma de que él... Piensa de que... Kojima es culpable de eso. Y yo creo que él... Ignora muchas cosas. Lo que ha pasado. Y él no más... Creo que necesita... Yo creo que él necesita informarse más antes de decir eso. Me parece un poco... Este... No correcto. Lo que dijo. Lo que él dice es que es culpable. Porque él dice... Dice él que es culpable porque... Él exactamente podría ser llevado a la franquicia con él y continuar el... Continuar este nuevo Silent Hill que iba a mostrarse, ¿no? O... O... Que él se fue para arruinar a Konami. Ah... Pero no, no. La verdad no es así. Sí, en lo que inmune son muchas cosas él. Por ejemplo... Eh... Número uno. Eh... El... La compañía que empezó a... A dar indicios de que Kojima se iba a ir... Ha sido Konami. Número uno. Eh... Ya vino su... Este año. Este año, unos meses, creo que vence su contrato... Kojima con Konami. Entonces... No se han hablado, no se han escuchado de... Intentos de tratar de... Renovar el contrato para continuar, ¿no? Para continuar con la compañía. Dos. Ah... Konami ha decidido quitar el nombre de Kojima a las... A las... A las... A las... A las... Tapas de... De los... De videojuegos de Metal Gear... Eh... Metal Gear 5, ¿no? El nuevo que va a salir. Empezó a quitar su... Su... Su nombre. Y después creo que si... La gente empezó a reclamar eso. ¿Por qué? Y empezó a aceptarse. Y creo que volvió a poner su nombre de vuelta a las portadas. Creo. No estoy seguro. Pero hoy empezó a hacer cosas así. Cosas de cómo... Cómo empezar a que Kojima saliera de... El... De la foto, ¿no? Eh... También si... Mucha gente nos ha enterado es que en Japón hay un canal de televisión llamado... Eh... Un canal de televisión. Bueno, es una especie de canal que habla acerca de información de Metal Gear 5. Y... Se trata nada más... Todo se trata de Metal Gear. De repente... Se trata del canal. Y ese canal pertenece... No pertenece a Kojima. ¿No? Entonces... Cerraron el canal en Japón. Eh... Y dos... Que... Esto más que todo me queda claro, ¿no? Que... Este... Konami... Se va a dedicar... Ahora... A más... Va a invertir más su dinero... Más su tiempo... En hacer... Eh... Juegos... Juegos para móviles... Juegos para celulares... Y juegos para consolas... Entonces... Al ver que... Al ver esto yo... Me doy cuenta de que... Konami... Prefiere invertir dinero en juegos de... 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 Bueno... El debe creer de que... La compañía debe creer que... Hace más dinero en juegos móviles que en juegos de consolas... Es más barato de hacer... Y puede que saque más dinero... Que... Juegos de consolas... Juegos como Metal Gear... Que cuesta mucho dinero hacer... Porque Kojima le manda... Que el juego sea... De calidad... Ok... Kojima le manda que el juego sea de calidad... Y por lo siguiente... Es una gran nación... Pero finalmente... Finalmente el juego... Es bueno... Cuoco el juego de Metal Gear... Si se dan cuenta... Tiene muy alta calidad... Pero parece que... Konami ya no quiere... Invertir mucho en videojuegos... Voy a mostrarles también... A ver si pueden conseguir... Un link acerca de... Una información que se ha filtrado... Dentro de la compañía de Konami... De empleados de Konami... Que hicieron saber... Ciertas cosas... A... A una revista de... Pequeñas revistas de videojuegos... Donde... Donde se dice de que... Como... Konami... Trata un poco injusto... Justamente... En ciertos aspectos... A los empleados... Y creen que... Eh... Kojima ha sido... Afectado... No diría víctima... Pero... Ha sido afectada... Por ese tipo de comportamiento... De Konami... Bueno chicos... Seguiremos con este... Gameplay... De... Konami... Valkirias... Y se ven en este... Este momento... Bueno... Tenemos un tanque... Tenemos un tanque... Y... Justo en el... En el garaje de la casa... Pueden creer un tanque... En el garaje de la casa... Ah... Si... Tal vez... Eh... Se dan cuenta... Mientras... Yo hablaba... Y comentaba de Kojima... Y vieron imágenes del juego... Y Sara... Es la... Que... Pudo... Conservar... Y mantener un tanque... Que pertene a su papá... Así que... Ella... Ella ha sido... La mecánica... O algo así... De... De mantener el tanque... Todavía activo... De su papá... Ahora... Vamos a hacer ahora... Más que todo... Mostrarles... Otro aspecto del juego... Que es... El manejar el tanque... Ok... Y... Empieza aquí la misión... Y... Pero primero... Eh... Bueno... Quedan que... Welkin iba a ir a rescatar a Sara... A tratar de rescatarla... Y a evacuar con ella... Eh... Termina de evacuar todo el pueblo... Entonces... Mientras tanto... Vamos a ver qué pasa con Alicia... Ah... Alicia... Está en este momento... Tratando de... Eh... Resguardar una puerta... Un... Una... Un portal donde... Eh... La gente esté evacuando... Entonces... Este es el último... El último... Punto de defensa que tiene... Alicia... Ah... La victoria... Quienes que destruirle... El tanque enemigo... Puedan destacar un tanque... Y la... Si fallamos... Es cuando el tanque muere... O la puerta se destruye... O Alicia... O Elkins muere... Entonces... Oh... Ah... No se puede acabar el 20 turnos... Empezamos... Bueno... Tengo que defender el portal... Tengo a tres soldados... Alicia... Y... Dos... Dos guardias del pueblo... Ah... Que defendiera la puerta... Ok... Me va a explicar... Ay... Creo que ya... Listo... Eh... Eso lo explique... Acerca de las sandbags... Acerca de las trincheras... Te ponen en trincheras... Y te hace menos daño... Un enemigo... Así que... Y pueden utilizarlas... Ok... Empecemos... Este tanque... Hay soldados ahí... Que algunos... Algunos no los puedo ver... Porque están fuera de mi llango de vista... Pero hay dos que veo ahí... El tanque... Y... El... El... Trooper... Entonces... Empecemos... Ah... Ok... Vamos a pasar con este... Por acaso... Todas mis... Unidades son... Scouts... O... Vamos a ver... Que son Scouts... Que... Que ponen largas distancias... Tienen... Mayor rango de visión... Y... Bueno... Disparan... Por lo menos bajos... Vamos a ver... Vamos a ver... Más o menos... Tres clases... Ahora lo que vamos a hacer... Tratado de ubicarlos... De una forma estratégica... Para poder defender... La puerta... El portal... Para que vacude la gente... Encontré a dos... Encontré a tres... Y uno esconde de atrás... Vamos abajo... Para que no me vean... Malicia... Se ven aquí... Hay un icono de escalera... No sé si revisaron... Esto es una... Es una... Es una torre... Una torre de vigilancia... Así que vamos a hacer eso... Para tener más... Más... Un rango más amplio de visión... Subir... Bueno... Otro objetivo aquí... Es un poco más defensivos... Que ofensivos... Ellos tienen un tanque... Así que va a estar más difícil... Defender... A ver... Esperados... A ver... Ahora les toca a ellos... A ver... A ver... A ver... Bien... 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 El también está escondido en la trinchilla, así que le hago menos daño, porque... Vamos a ver... Bien, bien... Destruye a uno de sus comandantes, así que ellos tienen un turno menos que utilizar en la siguiente vez que les toque a ellos. Ragnai. Ragnai es una especie de vida, es recuperar tu vida. Entonces, cuando gastas un punto de comando, puedes disparar, puedes utilizar tu granada o puedes usar Ragnai. Ragnai es para recuperar tu vida. Puedes utilizar en ti mismo o puedes apuntar a uno de tus camaradas que esté cerca para poder recuperar su vida. O algo de su vida. En este caso, yo quisiera utilizar mi jugador cerca del otro enemigo. Pero si utilizo, muy posiblemente que mi enemigo va a contraatacarme y por el que me lo mate. Si, mejor, mejor... Antes de ayudarlo con otro... con otro... con otro soldado, con otra unidad mía. Tengo granada, así que vamos a ver... Si le puedo dar... ¡Bum! ¡Muerto! Bueno, voy a destruirse aquí. Bueno, uno destruye al enemigo, pero también me costó destruir la trinchera, así que... No voy a volver a utilizar la trinchera para cubrirlo. Por acá, el tanque también puede contraatacarte si está dentro de su campo de visión. En este caso, él está más que mirando al soldado enemigo que está... A mi soldado que está en la trinchera y está apuntado también a la puerta, así que... Cada enemigo, cada soldado, tiene un rango de visión. Entonces, es... De peri... Un rango de periférico. De visión. Y... Por ejemplo, ella, mira... Los... los scouts, como zombies, unidades, en este caso, tienen más amplio rango de visión. O bien, no puedo... No puedo hacer ahorita, es mejor curarme. Para que te deje de atacar el tanque o cualquier enemigo, tienes que apretar R1 para apuntar rápido. Cosa de que termine... Que no te ataque más y tú decides qué hacer. Entonces... Ah... En este caso, voy a curarme. Ok. Rápido, rápido, eso. Tengo que acabarlo... Acabar su turno rápido, para que no me dispare más. Bueno. Siguiente. Paso. Porque... Mi invitación es defender. No, 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 no tenemos que atacar. Uh... Uh... Si, si esto sigue así, me van a voltear a la puerta. Mmm... ¿Dónde está Welkin? Si vieron, él es un Shock Trooper, el enemigo. Así que... A larga distancia no es tan... No es tan... A... Peligroso, pero a corta distancia te mata. Uh... Ahí te ve bien, ¿eh? Este va a morir pronto. Masocado se mueve. Bien, bien. Mi turno. Bien, tenemos un tanque. Welkin ha llegado. Welkin ha llegado. Bueno, ahora vamos a poder usar el tanque. Vamos a dar un poco de... Un poco de... Como utilizar el tanque. Hasta allá. Tengo que llegar hasta el tanque para destruirlo. El tanque utiliza dos puntos de comando. Así que... Un soldado común utiliza un punto de comando. Así que... Eh... Utilizo el tanque. Voy a utilizar dos. Es al igual que en los jugadores de unidad. Si vuelves a utilizar otros puntos de comando en el mismo jugador. Ah... Este... La distancia recorrida se reduce poco a poco. O sea... En este momento tengo mi barra de acción completa. Si vuelvo a utilizar la barra de acción en mi tanque. Va a ser más corto. Entonces... Ah... Estoy un poco lejos. Así que voy a tener que utilizar. Creo que varias veces. Para llegar más rápido. Ah... Hacia el tanque enemigo. Entonces... Vamos, vamos. Puedo rodear. Pero... Hay un punto donde tu puedes quebrar. La barrera. La barrera. Donde solamente el tanque puede... 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 Puede traspasar. Si. Si, hijo de puta. Es un Galleon Tank. Vamos a reventar el reculo. Si, tienes un tanque. Muy bien. Tres opciones de disparo. El tanque... Para utilizar el tanque... Es prácticamente lo mismo... Como si utiliza un soldado. La diferencia es que el tanque tienes... Tres opciones de disparo. Tres... Tres opciones de disparo. Que es... El tanque... En si... El cañón para destruir el tanque. Tienes el mortar. Que es para especie de... En este caso es especie de... Como si fuera una granada. O... En este caso es en modo tanque. En este caso es en modo mortar. O en este caso es en modo metralleta. Entonces... Puede utilizar ese. O utilizar el otro. Le damos un modo... Un modo... Mortero. Eh... Mortero. Vamos a darle a este. ¡Pum! Bien. La metralladora es mejor utilizarla... Cuando el enemigo está muy cerca. El mortero... A veces no llega... Eh... No puede... Apuntar tan cerca. Entonces... Es bueno utilizar la metralladora. Mortero es bueno para destruir... A... A enemigos detrás de sandbags. En este caso como ellos. Bueno... Este viene mi punto de... De turno. Así que... Puedo utilizarlo. Y si ven más... Si ven abajo de mi barra... Mi... Mi barra de acción está más corta. No lo puedo... O si... También lo puedo... Ah... Atropellar. Los enemigos. Algunos mueren. Algunos tienen más... Bueno... A medida que avanzan los enemigos. Son más fuertes. A veces no los puedes matar. Uh... Fallé. Increíble. Te dan cuenta... Incluso cuando tú le... De puntas. Donde tienes que apuntar. A veces fallo. Y es porque... Bueno... Es que... Tengo que mejorar mi tanque. Tengo que mejorar la experiencia de mi tanque. Mejorar su arma. Mejorar su mira. Mejorar la habilidad de... De tanque. Entonces... No se puede hablar más cerca. Es ridículo. Se falla desde ahí, ¿no? Boom. En lo máximo de... Tengo... Un punto de comando. Así que no puedo utilizarlo para nada. Así que mejor... Creo que voy a utilizarlo para... Defender a mi jugador. A mi... Ahí va. No tengo más granadas. Solamente tenía una. Bien, Alicia. Bien. Me toque a ellos. Ya no tengo más puntos de comando. Así que me toque a ellos. Tanque. Oh, shit. Mi tanque es duro. Bien. Y hay más soldados. Vamos. Bien, chicos. Bien, bien, bien. Lo mató el tanque, por si acaso. Lo mató el tanque. El tanque tiene... Su... Metrallador. Así que... También puede contactar con metrallador. Ahora sí. Falta que falle, ¿no? Bien. Kaboom. Comperación. Comperación. Se dan cuenta... En estos tres primeros capítulos, la emisión ha sido... No se han ido tan, tan, tan difíciles. No ha sido tan... Tan complicadas. Siempre... Siempre... En todo RPG japonés... El principio siempre es... El espacio. Es... Es... No, no, no te lo complica mucho. Es por eso es el... Especialmente en RPG japonés es... Los principios son siempre el... Es el tiempo de aprendizaje del juego. El tiempo de... Aprender los básicos del juego. Bien. Es fantástico. Pero a medida que vas avanzando... A ver si en este juego... Hay momentos que se ponen un poco complicados. Pero... Como dije yo... Ya jugué este juego. Ya lo jugué. Entonces, más o menos... Ya tengo el día del juego pasado. Y... Bueno. Y en el siguiente capítulo... Que les voy a mostrar. Voy a mostrarles cómo utilizar... Estos puntos de... Experiencia. Y... Y el dinero que te has ganado... Que te has acumulado... En este tiempo de... Que... Hasta ahora que hemos jugado. En estas tres partes. Así que... Ahm... Eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno. Esto es ya la cinemática final de este capítulo. De esta parte. Y... Por si acaso... Marta. Que es una de... Creo que su... Su nana de Welkin. Ha tenido un bebé. Así que... Ha nacido en el tanque. Y... Tuvo su bebé en el tanque. Pero... El Imperio ha destruido el pueblo. Ha tomado el pueblo en control. Así que ellos tienen que escapar. Y que les queda es a... A Welkin, Alicia y Isares. Bueno... Ir a la capital. No... Y ahí va a empezar la... La aventura. La aventura de... El Escuadrón 7. El Escuadrón 7 es aquella... Grupo de soldados. Que comanda a Welkin. Que bueno. Van a ser el... El grupo especial. El grupo... Que va a liberar... O va a intentar liberar... O va a intentar liberar... A su país de... De... De la alias imperia. De la alias imperia. Si Alicia... La guerra... La guerra es... Horrible, no? Ah... Ya, toda la guerra es horrible. Ah... Pero... Pero... Me da cuenta que... Las únicas guerras que realmente... Me da cuenta de que las guerras iniciadas... Han sido más que todo... No por patriotismo... Si no han sido por interés. Eh... No han sido por... Defender una patria. Bueno... Algunos si... El gobierno utiliza eso... Para defender... Para iniciar guerras... Es... Convocar al espíritu patriotismo del pueblo. Pero... Al final de cuentas... No han sido por interés. No han sido por interés. No han sido por interés. Y creo que las únicas guerras... Que si... Realmente... Yo creo... Que valen la pena... Hacerlas... Son las... Revoluciones. Porque las revoluciones... Lo que realmente se levantan... Es el pueblo mismo, no? Es el pueblo mismo. Es el pueblo mismo. Pueblo común... La gente común y corriente... Que ha sufrido... Cierto... Cierta injusticia... Y se está revelando. Y creo que... La guerra civil... Creo que es... La guerra más... Se puede decir... No diga justificable... Pero creo que... Es creo que... Más sincera. Me parece. Pero la guerra iniciada... Por países... Y sobre todo... Por países... Que están iniciadas... En los países... Que son súper desarrollados... O... Lo que son... Un gran... Súper ejército... Y el tiempo seguro... Que creo que es... Por... Por... Por tener control... Por tener más poder... Por tener más poder... Así que bueno... Hasta... Sería todo... Y bueno... Hasta el siguiente capítulo... Y... Nos vemos. Bye bye. Come here... Look... That's your hometown... Someday... We'll come back home again... Yes... Someday soon... I know it...